Música Querida Iglesia Betel, querido Pastor José María Reyes, gracias por darme esta invitación, por darme la oportunidad de hablaros acerca de un tema tan importante en este tiempo en que vuestra Iglesia Betel está haciendo un énfasis en algunos aspectos fundamentales de lo que son la fe, de la razón de ser de nuestra Iglesia. Al hablar de la Escritura como sola Escritura, estamos hablando de que la Escritura es el principal fundamento, la principal autoridad, norma de fe y conducta. Es nuestra Constitución, es como la Constitución de un país. Si un país no tiene Constitución, no hay marco, no hay límites, no hay referencias, cada cual hace lo que quiere. Pero cuando un país abraza una Constitución, abraza una norma, seguida por todos hay orden, hay civismo, hay progreso, pues así es la Biblia para el hombre. Cuando nosotros decidimos vivir, prescindir de la Escritura, nos estamos abocando al desastre. Porque estamos renunciando a una Constitución que Dios estableció para que al hombre le vaya bien. Por tanto, la Biblia es fundamento de libertad, es fundamento de verdad, es fundamento también de progreso. En la Biblia vamos a encontrar todos aquellos recursos necesarios que son imprescindibles para nuestro avance. Hemos recibido, a través del impacto de la Reforma que transformó a Europa, hemos recibido el legado de esas Escrituras, y yo quiero rescatar, a través de este mensaje, algunos aspectos que yo sé que en estos días, en estas próximas semanas, ustedes van a tratar bien en su Iglesia. Y aquellos amigos, familias que hoy nos están escuchando, os quiero poner sal en vuestra boca para que se despierte la sed de buscar en la Biblia algo más que un libro religioso. La Biblia es como dice el Salmo 119, verso 105, la Biblia es lámpara a mis pies y sol a mi camino. Es esa luz que ilumina nuestra vida, es la luz que inspira nuestra existencia, es la luz que nos hace capaces de poder comprender una realidad espiritual que de no tenerla en cuenta, nuestra vida solamente se puede basar en el ámbito del pensamiento, de nuestro propio pensamiento y de nuestras emociones, lo cual nos puede llevar a una vida de confusión y de incertidumbre. Hoy, al hablar del legado de la Escritura para nuestra vida y para nuestra razón de vivir como creyentes, encontramos que la Biblia, el descubrimiento de la Escritura, trajo al mundo del siglo XV la posibilidad de encontrar la perspectiva adecuada para relacionarse con Dios. Porque aunque había una religión imperante, una religión autoritaria, la gente seguía a Dios por temor, por imposición, tenía que pagar su salvación, tenía que pagar su perdón. Y la Biblia lo que trae es la revelación de que la salvación no se paga con dinero, la salvación es algo que trae Dios a nuestra vida como un regalo a través de la persona de Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por tanto, la Biblia, el descubrir de las Escrituras, nos abre el camino a la reconciliación con Dios. Pero no solamente eso, eso también trajo una revolución social, política, porque abrió el camino a la educación, al libre pensamiento, todo lo contrario a lo que mucha gente piensa, que Dios viene para controlar nuestras mentes, para lavarnos el cerebro. Eso quizás lo hace la religión, eso quizás lo hace la ideología, pero un encuentro con las Escrituras es un encuentro con la libertad, como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero además de eso, también lo que hizo la reforma a través de la Escritura es poner patas arriba de la religión. Lo que hizo fue realmente acertar, aportar con una perspectiva correcta de lo que es la fe. La fe que viene por el oír, el oír la palabra de Dios, y poner a la Biblia como la norma de fe y conducta. La Biblia es la aquella que puede ayudarnos a entender el plan de salvación de Dios para el hombre. En resumen, cuando nos acercamos a las Escrituras, podemos descubrir también lo que Lutero descubrió. Y justamente él escribió de ese encuentro con la Escritura lo siguiente. Él dijo, me di cuenta de esto, me sentí como si hubiese nacido otra vez. Interesante, como si hubiese nacido otra vez, como si las puertas del Paraviso se hubiesen abierto. Entonces, allí, toda la Escritura, la Biblia, tomó un nuevo aspecto para mí. Creo que no hay forma de poder concebir esa experiencia de Lutero, sino que él tuvo un encuentro genuino con la Escritura, porque él se encerró en esa búsqueda, en esa búsqueda de Dios, frustrado con el ambiente de aquel entonces, una sociedad mermada, sesgada, golpeada por una peste que había destruido prácticamente una población europea de una forma terrible, atroz, una sociedad crítica, una sociedad oscura, un gobierno, una forma de de ejercer la autoridad déspota terriblemente. Pero la Escritura trajo una gran libertad. Eso es algo que yo quiero que podamos resaltar, porque hoy vivimos tiempos donde necesitamos tener un encuentro con la Escritura, como lo tuvieron en aquel entonces, en el siglo XV, y cambió la vida de Europa. Nos trajo el camino a la democracia, a la educación, como he dicho antes, pero la Escritura estaba secuestrada. La Escritura estaba solamente en manos del clero, en manos de algunos pocos. La Escritura estaba en latín, las misas se decían en latín. El pueblo no entendía absolutamente nada de lo que Dios tenía revelado en las Escrituras. Hoy, es verdad que no tenemos el régimen de una religión autoritaria, pero sí estamos viendo un sistema en este mundo cada vez más implantado donde la Escritura está secuestrada, está privada, o está siendo privada de ser un instrumento de educación para nuestros niños, nuestros jóvenes. La Biblia no es parte de la educación, no es parte de nuestra formación. Y no lo digo desde la perspectiva religiosa, lo digo desde la perspectiva de que ahí, en la Biblia, podemos encontrar recursos, fundamentos extraordinarios para el crecimiento de la persona, para el desarrollo del ser humano. Podemos encontrar principios para la familia, podemos encontrar principios para la empresa, podemos encontrar principios para la educación, podemos encontrar principios para la salud, para el autocuidado. La Biblia es una fuente de sabiduría, es una fuente de corrección. La Biblia nos ayuda a entender nuestros límites, saber encontrar aquello que es tan imprescindible para una vida próspera, feliz, donde la convivencia es fundamental. La Biblia es el camino a la reconciliación, en la Biblia encontramos el plan de Dios para nuestra salvación, pero también para encontrar el valor que tiene la fe en una vida en donde nos encontramos ante un futuro incierto, una esperanza realmente puesta en entredicho por causa de que no hay nada que nos garantice seguridad. Hoy no permitamos que nos roben la Escritura, no des la espalda a la Escritura, a la Palabra de Dios. Es lámpara a tus pies, es lumbrera a tu camino. no puedes vivir en la ignorancia de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios dice acerca de ti. Por eso, al hablar de la Biblia, quiero decirte en primer lugar que es importante acercarte a la Escritura porque vas a encontrar la seguridad de saber quién tú eres y quién es Dios. Saber quién tú eres y saber quién es Dios es extraordinariamente importante porque cuando tú no sabes quién eres realmente, tu destino también es incierto. Ese problema de identidad que tenemos hoy es consecuencia de que solamente escuchamos nuestro pensamiento y a nuestras emociones. No permitimos que Dios tenga cabida en nuestra vida y la Biblia dice que Dios piensa de nosotros bien, piensa de nosotros paz, piensa de nosotros lo mejor, desea lo mejor, pero sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestra propia identidad. Es como un hijo que no sabe quién es su padre y su madre. Siempre habrá un vacío, siempre habrá algo ahí que le genera la curiosidad, el saber dónde están sus raíces. Aún la gente teniendo padre y madre están empeñados en querer buscar la línea genealógica porque siempre en nosotros hay un deseo de descubrir quién realmente somos. Si no tenemos la Escritura no vamos a saber cuál es nuestro origen, cuál es realmente nuestro ADN, por qué hemos sido creados, para qué hemos sido creados, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra razón de ser y descubriremos que la Escritura lo que va a hacer es fortalecer nuestra identidad, potenciar tu identidad y quién realmente eres. Pero no solamente eso, es que al no descubrir quién tú eres tampoco sabrás quién es Dios y lo peor que puede haber en la vida es ignorar a Dios o tener una distorsión de quién es Dios. Eso lo que hace es traer una gran frustración y trae gran dolor en la vida de las personas porque al alejarnos de Dios es alejarnos de la fuente porque Dios es padre. Es la figura más hermosa que podemos descubrir es lo que ha sido mi experiencia. Yo tenía a Dios tenía al Dios de la religión pero a través de la Biblia del encuentro de mi vida con Dios a través de la Biblia descubro que no solamente es Dios es que es mi padre y padre es fuente es mi origen cuando yo me encuentro con Dios me encuentro conmigo mismo y eso ayuda a vivir en reconciliación no solamente con él sino también reconciliarme conmigo mismo saber quién soy y para qué vivo esto es algo importante para construir futuro y tener un destino certero también en la escritura nos enseña el camino de la salvación la humanidad no tiene esperanza sin Dios la esperanza solamente viene a través del perdón y la reconciliación por eso la humanidad vive en un fracaso terrible un fracaso producto de la pandemia espiritual que está viviendo por la infección el virus del pecado y ese virus esa infección esa mortandad que entró en nuestra vida por causa de nuestra rebelión por el pecado solamente fue vencido aniquilado por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y cuando uno recibe a Jesús y reconoce que uno es pecador que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario uno es vacunado en el alma por el amor de Dios por el poder de la sangre de Jesús y cuando uno es libre de toda esa influencia espiritual negativa uno descubre que el acercamiento a la escritura lo que nos ayuda es a comprender una realidad espiritual que estábamos ignorando por eso la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios y hoy yo te hablo a ti para que descubras la fe esa fe que te lleva a descubrir a Jesús como el que murió por ti en la cruz como ese Jesús que perdona tus pecados que te da vida nueva sin fe no es posible encontrar el camino del consuelo de la esperanza el camino de la paz el camino de la seguridad pero cuando tienes fe aún la crisis que te está envolviendo aún la incertidumbre que te rodea aún la pandemia aún el problema de la enfermedad todo lo que estás viviendo vas a descubrir que la fe te da un plus que nada en este mundo te puede dar que nadie te puede dar solo Dios la presencia de Dios en tu vida te lo puede dar pero además de eso también las escrituras te van a llevar a encontrar la posibilidad de descubrir la importancia que tiene el ser iluminado inspirado para descubrir que la Biblia es algo que aporta a ti sabiduría no una sabiduría adquirida por el conocimiento sino la sabiduría que lleva a ilvanar o conjugar lo que es correcto con lo que es la experiencia esa sabiduría que te abre el camino ante circunstancias en las que te sientes bloqueado circunstancias en las que estás oprimido situaciones en las que no ves salida sabiduría para sacar lo mejor de ti ante los momentos de crisis la palabra de Dios trae a tu vida sin lugar a dudas esa inspiración que hace que de pronto no vivas en desenfreno en desorden extraviado por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 29 y 18 que sin la profecía sin la palabra de Dios el pueblo se desenfrena otra versión dice que donde no hay dirección divina no hay orden y esto es muy importante porque una de las grandes consecuencias que hoy estamos viviendo es la consecuencia de vivir lejos de lo que Dios ha puesto como fundamento para nuestro verdadero progreso vivimos en un camino absolutamente desenfrenado un camino cada vez más lejos de nuestro creador más lejos de Dios pero hoy qué importante es que al escuchar este mensaje Dios pueda hablar a tu corazón y darte cuenta que no podemos seguir viviendo dando las espaldas a Dios al abrir las escrituras y mostrar a través de esta biblia o quizás a través de un ipad o quizás a través de un iphone o un teléfono cualquiera sea el sistema que uses para encontrar escritura es importante que incorpores la escritura a tu vida porque se va a convertir en esa luz que ilumina tu camino cuando la luz entra en el corazón del hombre ilumina su mente y de pronto descubre que hay una realidad que va más allá de lo que los sentidos pueden alcanzar a tocar a percibir hoy más que nunca necesitamos entender que si nosotros no descubrimos esa luz no descubrimos esa perspectiva de Dios en nuestras vidas vivimos en absoluta oscuridad y esa oscuridad lo que va a traer es corrupción al alma es lo que va a hacer que tropecemos por eso Jesús habló y dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas eso es que no andará a tientas nunca mejor dicho andará por sensaciones necesitamos una referencia como dije al principio necesitamos una constitución unos fundamentos la palabra de Dios nos ayuda a entender la importancia que es tener la palabra de Dios en nuestras vidas por eso por la palabra de Dios también podemos entender la necesidad que tenemos de ser guiados hacia lo que es la verdad yo sé que hay muchas verdades y muchas personas creen tener su verdad pero no es cuestión de su verdad o mi verdad necesitamos entender que hay una verdad absoluta y esa verdad está registrada en la palabra de Dios es la verdad que pone a todos bajo una perspectiva correcta es el fundamento son las sendas antiguas son esas raíces la palabra de Dios es esa raíz que tiene que conformar nuestro carácter alimentar nuestra mente ayudarnos a entender la importancia que sin fe no es posible vivir más allá de la dimensión de lo que es puramente terrenal y material yo estoy seguro que en este día en esta hora la palabra de Dios puede cambiar tu vida puede transformarte creo que la palabra de Dios puede caer un antes y un después a ti un encuentro con la escritura va a hacer que de pronto comiences a soñar visualizar una realidad que jamás has podido imaginarte por eso la fe como ya te he dicho viene por el oír por eso muchos de vosotros quizás estáis viviendo afectados por un montón de circunstancias que vienen a limitar vuestro progreso a afectar vuestra familia sé que Dios tiene una palabra para ti para sanar tu corazón una palabra para ti para restaurar tu matrimonio una palabra para ti para encontrar una vía de solución a ese atasco monumental en el que te encuentras en el que no puedes encontrar salida por verte impotente para cambiar realidades que están impidiendo esa salida hacia adelante en tu estado personal con tus relaciones con tu empresa con tu trabajo sé que estamos momentos difíciles pero es la oportunidad es la hora para que la palabra de Dios tome protagonismo en nosotros Dios ha revelado la Biblia ha revelado la escritura de pie a pa para que a través de esa palabra podamos encontrar algo más que un GPS algo más que una búsqueda en Google para encontrar respuestas métete con la palabra de Dios y pide como dijo el salmista Señor abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley la palabra de Dios es luz la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es verdad abraza la palabra de Dios en esta hora pídele a Dios que él se revele a tu vida dile Señor haz que mi vida pueda encontrar realmente una oportunidad para que yo pueda definitivamente abrazar tu amor tu paz porque a través de la Biblia yo sé que puedo encontrarme contigo para mí ha sido una bendición poder compartir esta palabra deseo realmente que en esta hora no tengas la Biblia simplemente como un libro de cabecera de la cama un libro que adorna tu biblioteca un libro que se abre en las homilías en los cultos que la Biblia sea lámpara a tus pies lumbrea tu camino que la Biblia sea esa palabra que de pronto te ilumina en los momentos más oscuros de tu vida que la Biblia realmente sea una inspiración para poder encontrar sabiduría ante tanta confusión hoy yo sé que Dios tiene para ti un plan pero será que tú lo quieres descubrir seguramente la iglesia quienes te han invitado a poder escuchar este mensaje tienen para ti pues una Biblia para regalarte una porción de la escritura para regalarte a mí me cambió la vida tenía 17 años cuando descubrí la Biblia y recuerdo caminaba en las calles con la Biblia bajo el brazo y los amigos me decían que me habían lavado el cerebro que me habían cambiado la vida que qué me habían hecho en esta iglesia pero ellos no sabían lo que esto significaba para mí yo en la Biblia encontré el poder transformador de mi vida lo que nadie pudo hacer Dios lo hizo a través de la Biblia porque para mí la Biblia se convirtió en el pan que sacia mi alma en esa palabra que trajo luz en medio de mi oscuridad yo sé que en este día hay algunos que me están escuchando y necesitan urgentemente un encuentro con Dios y Dios quiere revelarse quiere encontrarse contigo será que quieres hacerlo será que tú quieres decir al Señor ilumina mi mente mi corazón ayúdame a descubrir a Jesús en mi vida yo sé que hoy es una gran oportunidad por eso aquellos que me estéis escuchando y que hoy necesitáis un encuentro con Dios que deseáis dejar de vivir en la ignorancia de Dios y queréis dar a Dios la oportunidad para revelarse a vuestra vida ¿por qué no oráis conmigo? ahí donde estáis pon tu mano en tu corazón levanta tu mano y ora conmigo repite conmigo Señor Jesús en esta hora reconozco mi necesidad de ti pido que tu presencia ilumine mi corazón ilumine mi vida Señor que tu escritura tu palabra pueda penetrar en mi corazón y transformar mi vida quiero conocerte más quiero conocer el poder de tu perdón quiero reconciliarme contigo Señor quiero renunciar a la autosuficiencia al orgullo quiero hoy Señor descubrir en ti mi máxima pasión saber que tú me amas profundamente Señor pido que traigas sanidad restauración a mi vida a mi familia que traigas sanidad a mi mente a mi corazón a mis emociones que tu palabra Señor sea el instrumento de salvación que sea el instrumento que usas para darme rumbo para iluminar mi camino para Señor mostrame las sendas de la vida en el nombre de Jesús renuncia a toda soberbia y con nobleza de corazón abro a ti mi vida para que tú me hables háblame sé luz en mi corazón en tu nombre amén Señor también pido por esta iglesia pido por cada miembro de la iglesia Betel pido que la palabra de Dios sea predicada en estos días con poder que la presencia de tu Espíritu Santo venga como nunca antes Señor que muchos conozcan a través de la predicación de la palabra de Dios puedan conocer quién es Jesús quién es Dios y cómo Él nos ama profundamente Señor en el nombre de Jesús que venga una verdadera transformación una reforma profunda en nuestra vida para que tú realmente seas realmente nuestro Dios y seas también un Padre que nos guías hacia lo mejor de nuestras vidas Dios gracias por esta iglesia gracias por cada familia cada vida que hoy ha escuchado este mensaje en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga y confío que tengamos muy pronto la oportunidad de vernos saludarnos sino pues de otra manera seguiremos en contacto Dios les bendiga y hasta pronto chao yo confiaré en Cristo anclado estoy en Él en mi esperanza mi esperanza firme nunca me fallará yo confiaré en Cristo anclado estoy en Él mi esperanza firme nunca me fallará una vez más yo confiaré yo confiaré en Cristo anclado estoy en Él mi esperanza firme yo confiaré en Cristo anclado estoy en Él mi esperanza firme nunca me fallará nunca me fallará nunca me fallará grande es tu fidelidad a mí grande es tu fidelidad del amanecer del amanecer y del amanecer yo te alabaré yo te alabaré yo te alabaré grande es tu fidelidad a mí del amanecer y del amanecer yo te alabaré mi esperanza firme la hermosa es tu fidelidad a mí ¿por qué o la mamá que es tu fidelidad